www.sotelo.com 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 No puede decir esto a Manini Río, ¿dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! ¡Sotelo! ¡Democrático! ¡Sotelo! Esto, pip pip, se va pa' sin TV. Pueden decir que haga catac... 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Market Market ¡Gracias! Buenas tardes televidentes, ¿cómo les va? ¿cómo andan? ¡Qué placer! ¡Qué lindo día hoy, che! Vamos a disfrutar que mañana se viene... ¡Está frío! Hoy de mañana a las 8 de la mañana fuimos a hacer la gimnasia obligatoria allí ¡Salado! ¡Salado! Yo creo que corría para no tener frío Buenas tardes Florencia Nicole Vidar Núñez Canelones para el País y el Mundo ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien Sonó medio ahí vos, ¿sabés? Buenas tardes Florencia Nicole Vidar Núñez Buenas tardes ¡Ah! Qué fuerza bárbara, bueno ¿Cómo va todo? Muy bien ¿Qué tenemos para hoy, Chiquilina? Tenemos muchas cosas interesantes Tenemos muchas cosas interesantes ¿Tenemos la promo por ahí a mano? Sí Ya se nos viene antes la promo Y pasamos, vamos a ver si nos podemos comunicar con la gente FITIL Vamos arriba Bien, estamos tratando de sacar a Enrique Méndez Que necesita 10 minutitos Porque está una reunión Pero a nosotros ya se nos viene Tengo material en cantidad Y Si puedo, puedo ahora Enrique Estoy hablando en vivo y en directo Con el representante de la Central Obrera Que nos envío una foto A ver si te la puedo enviar ahí Andar es producción Muy bien Te voy a poner un grito para que se aparezca la cara Ah, suena bien Pero no aparece la foto Sí, no acepta la foto, no le gusta Poneme una pequeña tanda y ya volvemos Vamos arriba A ver si puedo comunicarme con Méndez Cortita, breve Un avance Obelisco Publicidad Publicidad rodante De primera Ponete a pensar ¿Por qué te crees? ¿Pero por qué te crees? Que la gente avisa en Obelisco Publicidad Respaldo Garantía Conocimiento Obelisco Publicidad O una empresa 2, 3, 6, 4 38, 40 2, 3, 6, 4 Bien Pará que ahora lo estoy llamando yo Se me peló Me cortó ¿No lo ha sido con la tanda? No, no, no Ah Era como era Enrique Mente, ¿no? Sí Bien Bien Rapidísimo Tiene una movida Mañana Se me cortó Bueno Lástima Nos mandó un mensajecito Y aprovechamos la volada Pedirle que Sobre la movilización del día de Mañana Bueno, a ver quién tenemos por acá Marina Viera Saludos de Canelón de Ciudad Soraya acá Saludos Paso a la Arena Ramón González Villa del Cerro Pablo Muniz Buenas tardes Andares de la Cumbre Neptunia Cirles Cacharón Desde Sallago Leonardo Fosati Viene Camino Castillo Ciudad de Castillo Elena Javier Buenas tardes Montevideo Oeste Presente Héctor Navarro Pinar Presente Mercedario Y Tricolor Y quedó ahí Susana Varela Buenas tardes Buceo Presente Miguel Sierra Amigos de Andares No dice de dónde Amador Dalino Como siempre Sanquilar Presente Nancy Rivales Buenas tardes De buceo Hay que estar atentos Porque estamos arrancando Más temprano Si así Lo amerita Y hoy estamos bastante Con material que teníamos que Dar Pego otra llamada Y si no sale No sale Gracias Gracias No se dio Bien Yo mismo Enredé el programa Porque lo tenía De una manera Bueno ¿Sabe usted vecina? Que desgraciadamente Los homicidios aumentaron Casi un 50% Casi un 50% Es decir En 39 Se quita el 50% Casi un 50% Aumentaron Los homicidios En el primer semestre Heber ratificó El camino Y el FAV Ve un problema grave Bueno Yo vería un problema Esto es la diaria Cualquiera vería Un problema grave Dice Heber Que tiene un plan No sé Que se maten Entre sí Él dijo Tenemos un plan El plan es que se maten Ese es el plan Que se maten Que se maten Mientras El escribano Y abogado Que está en cámara Y que le habían sacado El título Y todo lo demás El diputado ¿Cómo es que se llama? Florencia Lustov No, Lust Lust El diputado Lust Se encarga de De rememorar El pasado Hoy no vive el presente Parece que su ministro El cual él votó Y respalda Heber El actual ministro Que él respalda Y él votó Repito Reitero Repaso Recuerdo Para la gente votante Que ha habido abierto Que Heber dice Que tiene un plan Que reciben los homicidios Dice ahora Vecina Que volvieron las carteras A ver quién se anima A salir de carteras Pero lo dice Heber Heber le mintió Miente Mintió Y seguirá mintiendo Porque es el arte De su profesión No la de La de ser diputado O senador Sino de su forma De actuar En Como gobierno A ver si lo tengo Por aquí Como gobierno Yo escuchaba hoy En un reportaje Que le hicieron Al presidente De la República Oriental De Uruguay Mi presidente Aunque él No era tanto Ya no es tanto Mi presidente Porque él dijo Que él Repaldaba No Por lo tanto Todos los demás Eran antipolicía Y antes Dicho sea paso Tengo por acá Algo de la policía Que se está moviendo Mañana Salado Salado Lo tengo Sí, Flores ¿Sabés? ¿De haberlo visto? Lo de la policía ¿Qué dice? Ah, pero Imprimímelo Bien Imprimímelo Porque Porque Para que vean Que los utilizó Los utiliza A todos en general Heber Que no sirve No puede estar de ministro Pero es ministro Es ministro El presidente De la República Hoy en Paisandú A varios medios Dijo Que no hubo impuestos Que el gobierno Está llevando adelante Lo que se había comprometido Que no hubiera Haber más impuestos Dígame vecina El aumento De la tarifa ¿Qué es? ¿Es un impuesto O es un No sé ¿Cómo se llama? Eso en la Biblia Yo por lo menos Dice que la comunión ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le dice? Pero eso Ya no es un engendro De la mentira Es una mentira En sí mismo ¿Quién cree? Pero por más blanco Colorado Frente a pleitas Del montón Que andan en la vuelta De cabildo abierto ¿Usted cree? ¿Usted realmente cree? ¿Está convencido Que lo que dice El Presidente El Presidente De la República No es mentira Que no aumentó Que no aumentaron Que no puso impuesto Capaz que la palabra No impuesto Si te aumentan Cinco veces La Nasta o seis ¿Es un impuesto O no es un impuesto? Casi vuela Pero es que uno se enoja Mientras Lust Está preocupado Por discutir Con la bancada Del Frente Amplio Tema de hace 40 años atrás Que él mismo Yo no sé si votó Y alguno De sus cuadros Es cierto Lo que le dijo Este diputado Alguno de sus cuadros Resulta que Gracias Resulta que Alguno de sus cuadros Como Lust Vos no sabías Ni que iba a salir Diputado Lo has contado Te fuiste a dormir A tu casa Y te avisaron Que eras diputado El otro día Pero para el cual Tú trabajaste El Senador Manini Río Tu jefe Tu líder político Senador Manini Río Se ocultó De la justicia O se oculta Detrás de sus fueros Para no ir a la justicia Ah si Lust Podrás decir lo que quieras Tirá cartucho para acá Tirá cuete para acá Ganó Golpeó Golpeó la mano Hacé la deltero Y los que entran En ese juego Son unos Yo olvido Tengo a Enrique Mende Foto con él Enrique Mende Rapidísimo Que ya había agarrado Por otro lado Buenas tardes Gracias por estar ahí Enrique Que te llamé Último momento Por favor Estamos al aire Bien Estamos al aire Tengo una placa A ver si puedo mostrar la placa El recorrido de la marcha Perdón que no se entendió Se entrecortó El recorrido de la marcha Que El recorrido de la marcha La movilización mañana El término de la Asamblea General Va a estar siendo Desde la Plaza Suárez Agraciada y Suárez A las 12.30 horas Por Agraciada Hacia el Palacio Legislativo Girando por Avenida Las Leyes Pueda existir una cláusula Obligacional De paz Acorde al Consejo de Salario Que está colocado Sobre la mesa Y por el otro lado También vinculado A la necesidad De la restitución Del puesto de trabajo De nuestra compañera Totalmente injusto En el despido Que fue instalado Por parte de la empresa Conaprole ¿No? Mientras tanto La decisión sigue firme Y firme Por ahora sí Y mientras tanto Nosotros De cara hacia la Asamblea El día de mañana Que estará evaluando Bueno Los pasos a seguir En el proceso De profundización De conflictos Si no Aparece una luz De alternativa De acuerdo En el marco De ese Consejo Salario Decir que Lo venimos planteando Desde 2020 Que entendíamos Injusto Que se instalara La pérdida salarial Se instaló igualmente Dicho por la propia Cámara No quisieron acceder A una negociación Que era Mantener el salario real Y no perder salario Lo instalaron Y luego hicimos Un planteo De mantener salario Y de un índice Que pudiera analizar Que si crece la industria También se vea reflejado Eso en el salario También así lo negaron Al día de hoy Nos encontramos Ya con 18 meses De pérdida salarial Más de un 8 y medio De pérdida Estamos hablando De más de 20 jornales A lo largo de 12 meses Que se están perdiendo Por las trabajadoras Y los trabajadores En la industria del acta En el marco De un aumento De la exportación Y de la ganancia De los patrones Sin duda En el marco De un crecimiento En el marco De la industria Ahí podemos decirlo Rápidamente Existió En 2020 Comparado con 2019 Para comparar Previo a la pandemia Un 6% De crecimiento En las exportaciones En 2021 Comparado con 2019 Un 9% De crecimiento En las exportaciones En el 2021 Llegamos al récord Histórico De la materia prima Que manejamos De la remisión De litros de leche De las plantas Donde manejamos 2.118 millones De litros En el año Que en realidad Se produjo Y se vendió En su Toda En realidad También Tenemos una lógica Donde en el 2022 Han venido creciendo También así Las exportaciones En los primeros 5 meses Un crecimiento Del 29% 344 millones De dólares Exportados En esos primeros 5 meses Un crecimiento Del 29% Comparado con el mismo Período Del año anterior Pero ahora sí También con un crecimiento Muy fuerte En los precios Donde los precios Internacionales De las exportaciones Se encuentran Muy similar A los mejores momentos De la industria Láctea Allá por el 2013 Donde en aquel momento Se exportaba A 33 pesos El dólar Hoy se está exportando A 40 pesos El dólar Entonces Eso generó Un aumento Del índice De volumen físico Todo lo que nosotros Producimos Creció Aumentó Pero se hizo Con un 6% Menos De horas trabajadas ¿Qué quiere decir? Que somos más productivos Por lo tanto Dicho por nuestro Instituto Cuesta Duarte También tenemos En el marco De la industria Un crecimiento De la productividad Del 15% Sin desmedro A todo eso Las trabajadoras Los trabajadores Fuimos afectados Con una pérdida salarial Y incluso Hoy se nos pide Que tengamos Que firmar Un cheque Eso que generó Un aumento Del índice De volumen físico Todo lo que nosotros Producimos Creció Aumentó Pero se hizo Con un 6% Menos De horas trabajadas ¿Qué quiere decir? Que somos más productivos Por lo tanto Dicho por nuestro Instituto Cuesta Duarte También tenemos En el marco De la industria Un crecimiento De la productividad Del 15% Sin desmedro A todo eso Las trabajadoras Fueron afectados Con una pérdida salarial Se me metió a mí Acá No, no, no Está A ver si lo corté Está ahí Sí, estoy acá Sí, sí Se me mezclaron Los botones Tranquila Está todo bien Todo bajo control Sí No lo silencien En el marco Todo esto En el ganar Ganar Que tienen los patronos Con un gobierno Que le está dando Para adelante El tema Los maya oro Ayer nos decía Vinculado Y podemos hablar Y podemos hablar Esas cifras Que son una contraposición Salarial Se encuentran los salarios Privilegiados De los cargos Gerenciales De dirección De cargos De dirección De las diferentes Industrias Que podemos hablar Existen centenas Y centenas Que están de los 200 mil pesos Y para arriba En el marco De Por mes Que están ganando Y donde incluso Existen gerentes Que están cobrando Más de 20 mil dólares Al mes Ahora La dificultad 20 mil dólares Y en ese marco Tratan de colocar La discusión En si el problema Es el salario Del trabajador Indudablemente Y así Algún otro Algún medio De prensa Yo me refiero A uno Que fue catalogado Como el vocero De la dictadura El diario El País Lo digo yo Nos dedicó Una editorial Hace poquito tiempo Y hablaba Del salario De nuestras compañeras Y compañeros Zafrales Y de los recientemente Efectivizados Digo Vaya 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 Egoísmo Tienen arriba ¿No? Cómo le gusta hablar Del salario Del trabajador De la trabajadora Cómo le gustan Hablar del pobre Si el pobre Gasta su plan social En qué lo gasta Y cómo lo gasta Pero del rico No hablan absolutamente nada Y de esa forma Si tendrán que hacerse Una autocrítica En esos términos Pero bueno Es la realidad Que nos ha tocado Vivir y combatir En esa misma realidad Y nosotros entendemos Que lejos está Por tomar definiciones En el marco Del desarrollo De la industria Que busquen Soluciones verdaderas Para aquellos que están En situaciones más complejas Y a qué me refiero con esto Y me refiero Al pequeño y el mediano productor Como tú me consultabas Hace un momento Cuando se toman decisiones Cuando se toman medidas En un país Orientado por ejemplo Hacia la lechería No se puede tomar A tabla raza En general Y si se le va a exonerar A los productores Y bueno Tendrían que ser Mucho más exonerados Algunas cuestiones Pensando en el pequeño Y el mediano productor Con políticas muy diferenciales Para ello Que con relación A un productor Que se encuentra En una dimensión gigante ¿Por qué? Porque bueno Recién lo acabo de mencionar Que un solo productor En la industria láctea Haya remitido en un día En el 2021 519.000 litros de leche A las plantas Bueno Es una cifra Exorbitante A eso hay que sumarle Lo que subió la luz Lo que subió la nafta Lo que subió el almacén Lo que subió los fideos La carne Einda más Efectivamente Y bueno Y como lo decimos Para nosotros Es central Para nosotros Es fundamental Que aparezcan alternativas Que logren resolver Esta dificultad Que estamos teniendo Dentro de la industria Lamentablemente Desde el Ministerio de Trabajo El Ministerio de Economía Por allá En la octava ronda De Consejo Salario Tomaron definiciones De pautas salariales Que impactaron los salarios Que con esa definición De impactar los salarios Impactaron negativamente También así Las jubilaciones En nuestro país Si no se resuelve Positivamente Con la recuperación salarial De las trabajadoras Los trabajadores En este caso Estamos hablando De la industria láctea Pero tiene que ser En todos los sectores Sin duda Se va a seguir impactando No solo A los trabajadores A los jubilados A los pensionistas Sino a la economía local Que es donde Los trabajadores Los trabajadores Y los jubilados Gastamos nuestros ingresos Gastamos nuestros salarios Porque eso Nosotros lo gastamos Va a la billetera Y de ahí se gasta En el comercio De la vuelta Se gasta En la peluquería Se gasta En la carnicería Se gasta En el almacén Del barrio No lo metemos En ninguna cuenta bancaria Pero que Sin duda Sin duda Es la definición Que se tomaron Y están favoreciendo Al 1% más rico De nuestro país Y impactando negativamente Sin duda A la gran mayoría Que son las que Hoy Tienen las mayores dificultades Enrique Mendes No tenemos que ir Porque ayer Tocamos este tema Como 20 minutos Con Luis Pero queríamos repasar La movida El día de mañana Hacemos un resumencito De la movida El día de mañana La ponemos en pantalla Y nos vamos Impecable Impecable Recordame El día de mañana De vuelta Mañana A las 9 de la mañana Vamos a tener La asamblea Que se va a realizar En nuestra sede De AOE Que es el sindicato De Conaprole A las 12.30 Está finalizando La asamblea Con movilización Que saldrá Desde la plaza Suárez A Graciada y Suárez En Montevideo Nos trasladamos Por a Graciada Tomamos avenida Las leyes Subimos por Magallanes Y llegamos hasta Magallanes Entre Asunción Y Nueva York Donde ahí Desarrollaremos Lo que es El cierre De la movilización Con el uso De la palabra De compañeros De la Federación Gracias Un abrazo A todos Suerte Para ustedes Que es la suerte Para nosotros Para el resto De la población Muchas gracias Que no Pasé 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 Pero es así De sencillo No importa Lo que votó Importa Que lo piense Vecino Que lo razone Cuando nosotros Hablamos Poneme la foto De Geber De Geber Ni con Ni con Ni con Ni con Ir a A pegar Unos gritos A favor Que están A favor De la policía A favor De la policía A favor De la policía De hecho Sea paso Sindicatos Policiales USIP Sindicatos Policiales Este 14 de julio A las 10 de la mañana Nos concentramos En el Palacio Legislativo Sumate La policía Nacional Se moviliza Por un salario Digno No más promesa Por parte Del Poder Ejecutivo En el momento Del respaldo Es ahora Convoca USIP Policías En acción PIT CNT Mañana Se llena El Palacio Legislativo ¿Tenés Esto Para poner En la pantalla? ¿Yo estaba Hablando? Ah bueno ¿Qué es esto? ¿Es mentira O es verdad? ¿Soy mentiroso O no soy mentiroso? Dígame Acá salió algo En la diaria Estaba leyendo Por acá La diaria Crecieron los homicidios Es el informe Lo voy a remarcar Después para leerlo Pero Para sacar En pantalla Lo que podamos No hay estrategia No la tienen No la tienen Porque no la tuvieron Y porque no la tienen Está preocupado Nada más Para que algunos Hagan plata Y nada más No la tienen Cuando me dice a mí Que estamos mejor En seguridad Y hay un aumento De casi un 50% De homicidios Un crecimiento ¿Qué es eso? Donde la gente Se asina en las cárceles ¿Qué es eso? ¿Será que por eso No aplican la luz Como deberían aplicarla? Porque hay hijos Y entrenados ¿Se acuerdan Lo que dijo Díaz Y la asociación De fiscales También Alguno más Que hay justicia Para pobres Y para ricos? Dígame Dígame Si lo que dice El diario El País Telemundo Y algunos más Humberto de Vargas Fue detenido Por manejar Alcolizado Agredir Y escupir Y amenazar A policías Le dijo A la policía Que llamaran A Heber Porque había Cenado con él Y los amenazó Con que lo iba A hacer dar De baja La pirometría Arrojó un resultado De 2.66 gramos De alcohol En sangre Mirálos Mostrame El amigo De Heber Él dijo Que había Estado cenando Con Heber 2.66 En sangre Si es cierto Lo que dice acá Que escupió A la policía Y agredió Escupió Y amenazó A la policía No debería Tener la pena Que tiene Trabajo comunitario ¿A qué Si el vecino Mío Del barrio Acá Lo agarran Y lo procesan Con 2 años 3 años Preso Segurísimo Que sí Son unos Chanta Son unos Sátrapas Y ya ni Que decir De lo fiscal Y en este caso De la fiscal Que tiene No sé si es la fiscal O el juez No sé quién es Quien dictamina Al final Si es el juez O la fiscal Que pide eso Y el juez Lo acepta En la madrugada Este martes O las 4 de la mañana Un móvil De la sesión A15 Vio que un auto Salía de una estación De servicio Ubicada en Avenida Italia Y Caldas Con la rueda Izquierda Delantera Reventada El vehículo Iban a Sissag Y alta velocidad Los policías se acercaron Para identificar Al conductor Y pedir que redujera La velocidad El auto Era conducido Por el actor Y periodista Humberto Vargas Según la novedad Policial Que registra El evento A la que se dio La diaria Y acá se me cortó La diaria A ver si tengo La diaria más completa Que me la pasó Hoy gentileza De Tenía dos diarias Yo Debería estar acá Humberto Vargas Acá tengo la noticia Completa La diaria Que me la pasó Porque a mí La diaria No me facilita Un canje Entonces Los televidentes Me tienen que conseguirlo Gracias Televidente Desde el Ministerio Interior Demintieron Que Heber Haya cenado Con De Vargas Entonces Estaba soñando Según los funcionarios El indagado Realizó Tráfico de influencia Y la amenaza Mencionada Contra la policía Y por eso Se procedió A su detención Cuando lo llevaron A contratar lesiones Como es de rigor En la detención Le manifestó Ser el periodista Humberto Vargas Pero no aportó Su número De cero De identidad Los policías Aportaron los datos Al centro de comando Unificado Que confirmó Que el hombre Detenido Era el periodista De Canal 10 De 59 años En ese momento De Vargas Empezó a insultar A amenazar Y a escupir A los policías Y según manifiestan La novedad Continuó El tráfico De influencia Con el señor Ministro Que quedó grabado En la parte De Handy Por teléfono Lo cual fue Adjuntada A la denuncia Sal lado Sal lado Y fue a hacer Trabajo comunitario ¿Y dónde está La LUC? En la ampliación En la ampliación De la informe De la actuación Policial Se informa Que fueron filmados Con una cámara GoPro Todos los dichos En el indagado Y el destrato Hacia los funcionarios Policiales Tales como Palabras obscenas E incitaciones A pelear O agredir A los policías Allí presentes Además de mostrar Estar en estado De debilidad Afirmando los dichos Mediante sus propias Palabras El registro fílmico Forma parte De la evidencia Se posee filmaciones De los funcionarios Policiales Que realizan El traslado Del indagado Al centro De contratación De lesiones Quien en todo momento Tendría una postura Agresiva No queriendo colaborar Con los mismos No dejando así Ser asistido Se agrega Que una vez Que en el carcelaje De la comisaría Cuando se le informó Que se le abría Un proceso judicial Comenzó a patear La puerta del mismo No queriendo escuchar A los funcionarios Los policías Le ofrecieron En varias oportunidades Si quería comunicarse Con algún familiar O un abogado Pero de Vargas Se negó El juzgado de falta Dispuso su libertad A las 11 de la mañana Y la entrega Del vehículo El 21 de julio A las 14 horas Será la audiencia Que termine Si le aplicará Alguna pena De trabajo comunitario Desde Fiscalía Informaron Que fue enterada La Fiscalía De flagrancia De decimo sexto turno A cargo De la fiscal Angélica Romano Quien derivó El caso Al juzgado de falta Ya que se trata De un hecho De manejar alcoholizado Consultado Si no se encontraron Hechos De apariencia Delictiva Como desacato Agravio De la autoridad Policial De arresto O amenaza Respondieron Que en principio No Esto está En la diaria Lo que estoy leyendo Dígame ¿Hay justicia Para rico Para pobre? Yo les conté Acá que El año pasado Sin la luc De por medio Un patrullero Un patrullero Mi vecino Y yo Fumos A declarar A comisaría Por el maltrato Policial En ese caso Quien era El chofer En ese momento Del patrullero Parecía Que estaba enfermo Él ¿Usted se imagina Con la luc De respaldo? Sin embargo Con la luc Con la GoPro Con la evidencia En el handy Todo lo que está En el handy Aquí no fue la policía Fue la fiscal Que dice Por ahora no ¿Le titubió el pulso O lo ve en la televisión Y ya es diferente? No es lo mismo El que roba La gallina Que el que roba Tipos que en su momento Los peiranos No es lo mismo No es lo mismo La gente del grupo Océano No es lo mismo Con sus mejores Abogados Que el vecino Del barrio Que tiene un problema Con otro vecino O alguien Que sale a robar Para comer No quiere decir Que esté bien Yo estoy diciendo Que no es el mismo Tratamiento para uno Que para el otro Es mentira No es lo mismo Y lo han dicho Con notados Con notados Y experticios Abogados Fiscales Que son abogados también Gente De la academia No es lo mismo No es lo mismo Que te defienda Un abogado de oficio Que te defienda Todos los que estaban Defendiendo En la operación Océano No es lo mismo Pero no es lo mismo Acá nomás No es lo mismo Marcelo Abdala ¿Qué hubiera pasado Si Marcelo Abdala Hubiera puteado Hubiera escupido Hubiera enchastado Hubiera no sé qué mierda Desafiado a pelear Que tiene mejor estado físico Que este otro Señor ¿Es igual o no es igual? ¿Es igual o es desigual? Y es amigo de Heber Lo dice él acá Que salga Heber A defenderlo Que no Le dijo A ver si está La fiscal Angélica Romano Si tenés la foto De la fiscalía Informaron que fue enterada La fiscalía de Flagrancia De decimosexto turno A cargo de la fiscal Angélica Romano Quien derivó el caso Al juzgado de falta Ya que trataba Un hecho de manejar Alcoholizado ¿Tenés la foto? Bueno Si no aparece No te vayas a equivocar No metamos la pata Porque no Según acá Angelita Angelita Y ya acá Fiscal Angelita Y ya está Romano Bueno no importa Ya está Ya está Cambiemos de Los homicidios aumentaron A mí me duele Porque ¿Cómo es la estructura Mediática? ¿Qué hubiera sucedido Si hubiera sido Raúl Sendik? Yo no me quiero olvidar De estos casos Mientras yo viva Y la vida me demuestre O la vida me demuestre Lo contrario La cama que le hicieron La patraña que le hicieron Los medios de comunicación Con algunos Compañeros suyos De partido Yo no me voy a olvidar No me puedo olvidar ¿Usted se recuerda Lo que le hicieron Al Boca Andrade? ¿Se acuerda? ¿Dónde están los medios De comunicación? ¿Qué? 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay hijos y entenados? Hay hijos y entenados Sí señora, sí señor Y usted vecina Usted que votó Al Partido Colorado Usted que votó Al Partido Nacional Que votó a Cabildo Y algún frutaplista Que anda medio despistado Por ahí Y entenados Todos los que están Mirando el programa Todos lo saben Titulame Hay hijos y entenados Lo escribiste Pero no olvidamos En la justicia Hay hijos Y entenados Bueno, creo que se escribe así No te preocupes La gente lo va a entender Ahora Yo sé que usted dice Bueno, sí Pero no tiene nada que ver El partido No, no, no No tiene que ver ¿Quién empujó El tema de Aluc? Está faltando Una falta grave Sobre el tema de Aluc ¿Quién lo hace? Ah, no Si le toca a fulano Que es amigo de Heber No hay problema Capaz que no tanto Mirá la defensa Que tiene la policía Que lo grabó Lo filmó Y todo lo demás Y termina diciéndole No, no Acá no hay problema Que yo sepa No hay problema Dijo la fiscal ¿Cuál es la defensa ¿Cuál es la defensa de la policía? ¿Cuál es la defensa Usted que votó La LUC? ¿Cómo se le aplica Ahora a este hombre? Cuando yo tenía Algunos que los quiso Filmar Algunos videos Y hasta con una piedra Le tiraban Y van a posar Y precios Y se los llevaban Si a Bajil Lea la LUC Pero si me acordaré De esos videos Si me acordaré De esos videos Y ahora Yo quisiera Una declaración Del sindicato policial En respaldo A los propios Trabajadores policías Porque no puede ser Que trabajen 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 Le digan Bueno Vos tenés que aplicar La LUC Pero resulta Cuando tenés que aplicar La LUC Según el que sea La aplicamos Y según no ¿Dónde está El sindicato policial Defendiendo A sus policías? Que es defender A la sociedad También Porque cuando hay Un mal a accionar Va madurando Y ahora La policía Accionó bien Según se prende El informe De la diaria ¿Dónde está Heber? ¿Dónde está El presidente De la república Que te curte A mentiras? Yo lo escuchaba Hoy con una Liviandad Una ligereza Diciendo Aquí no aumentaron Impuestos Que no te aumentaron Impuestos Que no te metieron La mano en el bolsillo Sal lado Sal lado Lo primero que hicieron Fue aumentarte Antel Ute Ose Todos te aumentaron Te aumentaron Los que vos Comprabas por débito Antes que ibas al almacén Y te descontaban Un 4% Te lo contaron Dos Y en algunos lugares No te recargan combustible Como en Maldonado No te recargaban No sé si están recargando Ahora Para que así Gana más El gasolinero Es increíble Es más que a velo La forma Que están haciendo Para Estafar Al pueblo uruguayo Porque si un presidente De la república En estos momentos Luis Lacalle Pou dice Que no ha puesto Ningún impuesto ¿Qué es cuando te aumenta La luz? ¿Cómo se llama eso? Para los avesados Periodistas Universitarios ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? Más para este boletín La senadora Silvia Nani A ver si la podemos llamar ¿Qué pasó con los 84.000 Pasaportes uruguayos Hackeados en el 2020? Esto es lo que se sabe El pirateo informático Ocurrió a finales del 2020 Una legisladora del FA Hizo un pedido de informe Y el gobierno respondió Un año y medio después Con datos que ella califica Alarmantes El Ministerio del Interior No sabe qué pasó Con 80.000 datos De pasaportes Firmas Cero de entidad Fotos Huella digital Hackeado Fue el tuit De Silvia Nani Senadora del Frente Amplio Que estuvo detrás Del pedido de informe Que derivó En que ahora se sepa De este hackeo masivo Que comprometió Datos privados De decenas de miles De personas ¿Quién es el responsable del Ministerio del Interior? ¡Mostralo! ¡Mostralo! ¡Pará! ¡Vos mostralo ahí! ¡Mostralo! ¡Andá a la mesa mamá! Porque es para no creer Es para reírse Pero es para no creer Llevále una Llevále una Llevále una cartera De estas que tenemos Para regalárselas Llevás al Ministro Volvieron la cartera ¡Chanta! Si lo hay ¡Qué! Lo tiró Son especialistas No es que sean especialistas Son burdos En realidad son burdos Tienen una prensa Que es parte del gobierno Que actúa De mala manera Y que se le vuelve en contra Porque no se van a aislar No se pueden aislar Cuando la gente Alimente bronca Bronca, bronca No se pueden aislar Nadie se va a aislar Nosotros no Si hay Se aumentó Casi un 50% Los homicidios Que van a ser Los homicidios Para unos y para otros No Se aumentó La alarma De patutarismo De violaciones De casa De robos Digan lo que digan Hay gente que no se anima Ni a Ni a Ni a denunciar ¿De qué estamos hablando? Le pegaron Como 4 o 5 balazos A un tipo Hondurano ahí Y no quiso denunciarlo ¿De qué estamos hablando Jeber? La gente está cada vez Más asustada Mucho más preocupada No hay lugar En el departamento Del área metropolitana Y en gran parte Del país Que los vecinos Alarmados Los pequeños comerciantes Estén haciendo reuniones Montones de barrios En todo el país No hay ningún Medio de prensa Que esté cubriendo eso Sal lado ¿Estamos mejor O estamos peor? Estamos peor Estamos muy Muy mal Jeber no puede estar De ministro Y no es un problema De nombre Si es un problema De nombre Yo por ahí Escuché a algún legislador Que dijo No, no es un problema De nombre Si es un problema De nombre Porque el jefe Es él Y no tiene plan El plan Es hacer la plancha Y ver cómo cobra salario El plan De hacer la plancha Y acomodar a algunos También adentro Salado Vamos latando Y ya venimos Que viene Anzalone ¡Suscríbete! 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 Estoy con la cumple. Bueno, si te parece arrancamos. En la columna del día de hoy queríamos mencionar brevemente dos o tres hechos que han sido, que han tenido cierta relevancia o que tienen relevancia en el campo de la salud en estas semanas. Uno de ellos está vinculado con la rendición de cuentas. En esta rendición de cuentas, bueno, no voy a entrar en un análisis más global de lo que significa todo este proceso de recortes en una cantidad de áreas, sobre todo comparado con lo que era la realidad anterior a 2020 y con las necesidades que se han ido creando. Pero en particular en el campo de la salud, sorpresivamente se incorporan un montón de artículos referentes a una reestructura del Ministerio de Salud Pública, con la creación de una agencia de gestión de la información y del sistema de salud. Una agencia que sería una persona pública no estatal, que tendría tres gerentes, un gerente general y después dos gerentes específicos de distintas áreas, que ya se le asigna un presupuesto de los cuantos millones de pesos, tampoco la gran cosota, pero que se toma una cantidad de funciones que tiene hoy el Ministerio de Salud Pública. Particularmente las funciones de supervisión sobre el funcionamiento del sistema de salud. Y realmente hay varios aspectos que nos parecen muy discutibles de esto. En primer lugar, que se meta en rendición de cuentas y no en análisis más general de la salud, porque la rendición de cuentas no es para generar cambios estructurales y en sectores específicos que además son complejos. Es un tema además que termina derivando y vaciando el Ministerio de Salud Pública de varios de sus contenidos esenciales, de sus cometidos fundamentales, de lo que son las funciones esenciales de la salud pública. Entonces, los cometidos que se plantean están todos muy bien, están todos muy bien en el Ministerio de Salud Pública, son responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Modificar la ley a cuenta y generar esta agencia que dependerá del Ministerio de Salud Pública, pero tiene una gerencia propia, no se sabe qué funcionario va a tener, no se sabe cómo va a funcionar y además no se sabe por qué. ¿Cuál es el fundamento de generar esto? O sea, ¿por qué se supone que una agencia puede ser más eficiente que lo que hoy es el Ministerio? Sabiendo que hay muchas cosas para mejorar en el Ministerio, pero en realidad nos parece realmente un movimiento con muy poco fundamento, que no está claro cuál es la finalidad, que afecta una estructura que es relevante para la salud. O sea, hay una antes y un después del 2005 con el Sistema Nacional Integrado, porque el rol del Ministerio de Salud Pública se fortaleció, porque el Ministerio de Salud Pública adquirió y desarrolló un plan integral de asistencia a la salud, el PIAS, ¿no? Donde se establecieron cuáles son las prestaciones obligatorias para todos los prestadores integrales, o la capacidad que ha tenido de hacer un seguimiento de los datos, de la información. Hay mucho, esta nueva agencia, por ejemplo, incorpora el programa Salud UY, y el programa Salud UY es un programa muy interesante, que está vinculado con AGCIS, con la Agencia de Desarrollo Científico, ¿no?, del Gobierno Nacional, y que trabajó mucho el tema de la historia clínica electrónica. Y se dieron pasos muy importantes para la creación y la utilización de la historia clínica electrónica. Y ahora hay que dar nuevos pasos, ¿no? Sin duda. Falta una utilización más plena por los usuarios, falta sacar más información de las historias clínicas para definir políticas de salud, manteniendo la reserva de la historia de cada uno, pero sí sacar conclusiones para actuar. Y todo esto pasa a esta nueva agencia, cuya única característica es que va a tener tres gerentes. Y el resto deja sin alguna de las funciones principales a lo que tiene sobre el público. Y además, a través de la creación de cuentos. O sea, no con un proyecto de ley, no con un debate específico, no vinculado con lo que podría ser el análisis de una segunda generación de reformas. Nosotros participamos muy activamente en un proceso que se hizo en el periodo anterior sobre la necesidad de repensar una segunda generación de reformas en el sistema de salud. La reforma del sistema de salud fue un cambio estructural profundo que tiene un saldo muy positivo. Pero no está concluido, ni muchísimo menos. Hay muchos campos en los cuales hay que seguir avanzando, hay muchos aspectos que hay que corregir, hay muchos aspectos nuevos que se nos están planteando y que requieren una reforma nueva. Pero no entre gallos y medias noches y no vinculado con la creación de la agencia. En otros momentos se ha discutido si correspondía o no crear una agencia de regulación de los medicamentos, como tiene Brasil, como tiene Argentina, como tiene muchos otros países. En todo caso es una discusión. Y se discutió mucho y finalmente no se concretó porque son cambios que hay que reflexionar. Y en este caso no solamente agrega o podría agregar, como sería una agencia de medicamentos, un elemento importante de contralor. Esto se lleva una cantidad de funciones esenciales del Ministerio de Salud Pública. Y además no deja claro cómo va a funcionar el sistema nacional integrado. La Junaza, la Junta Nacional de Salud, la Junta Departamental de Salud, las estructuras que han funcionado como base de todo el sistema nacional integrado, quedan con esto en una incertidumbre y un limbo en relación con esta nueva agencia que se crea. Así que, en primer lugar, señalar esto. Esto, si hay un fundamento que todavía no se ha explicado con claridad, por qué esto sería mejor que el hecho de que asuma estas funciones el Ministerio de Salud Pública y, en todo caso, se refuerce presupuestalmente y con técnicos y con personal o con capacidades científicas, es esa función. Pero no sacarla a una cosa que no se sabe qué es lo que va a hacer y lo único que se define es su estructura gerencial. Bien. En todo caso, eso deberá ser motivo de otra ley. De una ley, donde se discuta junto con otros temas, es que podría ser importante para seguir mejorando el tema de la salud. Y, en cambio, meterlo de esta manera nos parece una mala práctica legislativa y, a su vez, un riesgo para las políticas de salud. La rectoría del Ministerio de Salud Pública es una de las claves para que haya políticas de salud en serio, para que no sea una desarticulación total en la cual cada uno y cada efector hace lo que se le ocurra. Y en esto lo vinculo con el otro aspecto, que es la discusión de objetivos sanitarios nacionales. No es posible pensar objetivos sanitarios nacionales si el Ministerio de Salud Pública no genera una política de involucramiento y compromisos de todos los actores. ¿Y esta nueva agencia, que va a ser un organismo en el ámbito privado, como persona pública no estatal, así que va a funcionar con el derecho privado, ¿cómo va a implementar eso? ¿Cómo va a tener esa capacidad de ejecución y de supervisión y de contralor de lo que están haciendo los servicios de salud? Es más, pensando en reforzar la fiscalización y los controles, lo que hay que hacer es incorporar más a los usuarios y a los trabajadores. Es incorporar más a los actores sociales para poder tener voces claras, como ha pasado en todo este periodo, que las denuncias de una cantidad de problemas no han venido de los mismos servicios, han venido de los usuarios, de las organizaciones de usuarios, de las organizaciones de trabajadores, que han señalado cuando hay problemas. El caso más claro, que lo mencionamos reciente, fue en Durazno, en el cual los usuarios hicieron una exposición en la Junta Departamental y a partir de ahí, de esos cuestionamientos se generaron instancias de diálogo, de discusión, de intercambio con las autoridades sanitarias, que los empezaron a convocar. Porque hasta ahora lo que ha pasado es que en la mayoría de los departamentos no se ha convocado a los ámbitos participativos del Sistema Nacional Integrado. Y eso no es menor. No es menor porque esto no es que solo que son políticas de mejor calidad, si escuchan la opinión de los usuarios. Es que los usuarios tienen intereses concretos que tienen que defender y a su vez generar una actitud constructiva de incorporación de opiniones, de saberes, de compromisos también. Es básico para poder desarrollar una política de salud. Así que en ese sentido nos parece preocupante esto de la rendición de cuenta. Por otro lado, queríamos decir que lo que habíamos hablado en la columna anterior de la consulta pública que realizó el Ministerio de Salud Pública sobre Objetivos Sanitarios Nacionales al 2030, nosotros habíamos dicho que había desde la sociedad civil, de las organizaciones sociales, desde la red de municipios y comunidades saludables, la intención de hacer una consulta amplia y a generar un taller. Bueno, efectivamente el taller se hizo. Participaron referentes de Paysandú, de Durazno, de Artiga, de La Valleja, de Canelones, de Montevideo, de Maldonado, y también de las distintas organizaciones de usuarios, del Movimiento Nacional de Usuarios, del Espacio Participativo de Usuarios, de la Organización de Usuarios del Oeste. Participó la RedAM, la Red de Augustos Mayores, participó la UNASPU. Participaron distintos consejos municipales y vecinales de Montevideo. Participaron varias áreas de la universidad. Y a partir de ahí se enriqueció el documento y se llevó en fecha a entregarlo. La fecha era el 7 de julio, se entregó el 5. Un documento de 24 páginas donde se hace un conjunto de análisis generales y luego propuestas objetivo por objetivo, área por área de intervención, señalando las carencias y señalando cuáles deberían ser las prioridades a incorporar. Eso me parece que es importante porque los movimientos sociales fueron capaces, en conjunto con la academia y con los gobiernos locales y eso, de elaborar una respuesta muy fundamentada donde se recogen muchos de los problemas que se han estado señalando y que a veces, en varios casos, no estaban bien tomados. Tanto el tema de la salud local, como el tema de la salud mental, como los temas del envejecimiento saludable, como la capacidad de respuestas ante las epidemias, como los temas de salud ambiental y también como los temas de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido, la necesidad de garantizar la alimentación suficiente y adecuada a toda la población, la erradicación del hambre, los temas que hacen a la creación de espacios públicos, la necesidad de promover en los territorios el involucramiento de la población para generar ámbitos saludables y ámbitos amigables para los niños, para las personas mayores, para los discapacitados. La idea de desarrollar una mirada de género respecto a los problemas de salud y al acceso a los servicios, que permita actuar sobre las discriminaciones y desigualdades que afectan a las mujeres y también a las concepciones tóxicas de la masculinidad. Hay concepciones de las masculinidades que aumentan el riesgo y que disminuyen la esperanza de vida de los hombres. Y eso también tiene que ser abordado como parte de una mirada de género. Lo mismo que los prejuicios y las dificultades que tienen para acceder a veces a los servicios las personas que están en el espectro amplio de la diversidad sexual. Entonces en ese plano se jerarquizó en particular la necesidad de hacer un plan de contingencia para revertir la cantidad de controles que no se han hecho. Que no se han hecho en el plano oncológico, que no se han hecho en el plano de los problemas cardíacos, que no se han hecho en una cantidad de áreas por la pandemia. Hay un déficit muy importante que si no se revierte con una planificación adecuada que priorice estos componentes, en realidad el resultado va a ser mucho más difícil, más complicado, más difícil de construir eso. Como resultado del 2030. El 2030 no es el 2028 al 2030, no, es desde ahora. Es desde ahora que se está jugando y en ese sentido las propuestas apuntaron y apuntan a fortalecer los cuidados en la primera infancia, los cuidados en la adolescencia, la mortalidad materna, que ha tenido un aumento tan importante, en el tema de las personas mayores, y además la vinculación con el sistema de cuidado. No es posible pensar objetivos sanitarios nacionales sin tener en cuenta y sin tener objetivos de cuidado nacional. También es importante pensar la humanización de la atención sanitaria. Esto no es solo un problema individual de los equipos de salud y su relación con usuarios. No, esto es necesario construir planes de formación continua, que involucren a todos los actores que se planteen una retroalimentación a partir de incorporar todos los puntos de vista. Esa idea, el objetivo que estaba planteado, que es construir servicios de salud, que piensen desde la mirada y centrados en las necesidades de las personas. Ese componente, ese objetivo, es realmente relevante. Y hay que ponerle contenidos. Hay que pensar cómo y de qué manera se puede llevar adelante en ese plano. Entonces queremos decir que se entregó formalmente esta cuestión, fue recibida por el Ministerio y se comprometieron a dar una respuesta. Pero un aspecto que había sido cuestionado por parte de la red, que eran los plazos, el Ministerio había dado inicialmente tres semanas de plazo, para, pensando en todo este universo de temas, y en una perspectiva que trascendía del periodo de gobierno, tres semanas, realmente era completamente insuficiente. Y eso fue señalado en la propuesta y en el planteo, y eso fue parcialmente atendido. El Ministerio amplió el plazo hasta el primero de agosto, eso probablemente esperamos que permita que otros actores, como la Universidad de la República, que no fue integrado a este sistema de consulta explícitamente, debería haber podido asumirse desde la consulta pública, pero no se les dio un espacio específico, puedan opinar también. Nosotros tenemos mucha gente valiosa trabajando, estudiando y reflexionando, y lo interesante en este caso es precisamente que aporte, que se aporte, que se llene de contenidos esta discusión, y en el caso de la red de municipios, que logró esta articulación entre ONASCO, Redam, las organizaciones de usuarios y la academia, nos parece interesante continuar, más allá del plazo, porque en realidad esta consulta es una manera que le hace el Ministerio de recoger opiniones. Bueno, esperaremos la respuesta, estaremos muy atentos a cuáles son aquellos conceptos o propuestas que se incorporan y cuáles no, y de qué manera y cómo esto se traduce hacia adelante. Y tenemos la intención muy clara de sumar esta temática a la formación de promotores, como se está trabajando ya de promotores de salud. Hay una larga práctica de formación de agentes comunitarios, promotores, tienen distintos nombres, que ha sido muy buena en el país, que ha sido muy diversa, muy heterogénea. Bueno, el año pasado se hizo ya un espacio de formación de promotores por parte de la red, y este año también. Este taller del 1 de julio fue el primero, pero ahora el próximo viernes hay un nuevo taller, en el cual se va a trabajar sobre las experiencias de Artigas, las experiencias de Durazno, las experiencias de Maldonado, las experiencias de La Valleja, y las experiencias de Canelones y de Monterrey. Entonces, y a partir de ahí, ¿cómo y qué roles y cómo abordar por parte de los promotores la situación crítica que se vive hoy en materia de salud? Entonces, la problemática de los objetivos de San Antonio va a seguir estando. En estas reflexiones, en estas instancias, va a seguir motivando planteos, va a ser una base como para el desarrollo de una conferencia nacional, o un congreso de la salud en nuestro país que permita recoger todo ese proceso de intercambios y pensar y proponer estrategias para resolver de forma colectiva, no en forma de decisiones administrativas de alguien en un escritorio, sino construyendo acuerdos y discusiones. Y hay discusiones que valen mucho la pena, que son muy importantes. No hay manera de abordar al tema de las personas mayores sin discutir cómo prevenir la dependencia y sin atender a lo que es la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que es muy reciente, desde el 2015, y establece un conjunto de criterios y de derechos que hacen al respeto y al incentivo de la participación de las personas mayores en todos los temas de la vía social, incluyendo la salud. Y lo mismo pasa con la infancia, hay una cantidad de normas que parte de la base de subalternizar a las personas. Pensar que otros van a decidir por ellos y sin tomar en cuenta, sin consultarlos, sin escuchar su opinión. Y eso, en salud, como en cualquier otro campo, es malo. Cuando no se toman en cuenta las opiniones de las personas y de los involucrados, se pierden saberes, se cometen errores, se pretende resolver problemas por las vías que a veces no son las más adecuadas y a su vez las políticas salen sin respaldo. Es como este cambio en el Ministerio de Salud Pública. No responde a ninguna de debate amplio de nada. Ni siquiera está fundamentado, ni siquiera han salido el ministro o el viceministro o el director de salud a explicar por qué estarían ellos dispuestos a promover ese tipo de cosas, que desmantela el ministerio que ellos están conduciendo en este momento. Entonces, en ese sentido, queremos destacar eso. Y el hecho que se haya dado un plazo mayor me parece muy bien. Tres semanas era absolutamente suficiente. Primero de agosto no es lo bastante amplio, pero es un avance. Y además, en todo caso, es una respuesta ante una solicitud, un planteo que se hizo desde las fuerzas sociales y que apunta precisamente a que haya mecanismos más amplios de consulta. Está faltando acá que hubo esa ampliación y que hubo lo que estabas diciendo al final ahora, una predisposición a escuchar. Veremos qué es lo que se incorpora y qué es lo que no se incorpora. Pero, desde el punto de vista de las fuerzas sociales, una capacidad de reflexión y de propuesta importante. 24 páginas de propuestas, de planteos que son técnicamente muy bien fundamentados, muy solios, y a su vez que recogen las preocupaciones de mucha gente. De mucha gente a lo largo de ese periodo y después del taller. Muy interesante, incluso, por ejemplo, los planteos que decían, bueno, acá no se puede hacer una política pensando en 2030 y no tener en cuenta las poblaciones más vulnerables, más vulneradas, ¿no? Por ejemplo, la gente en situaciones de calle, ¿no? ¿Cómo vas a hacer atender? Bueno, eso ni existía en el documento del ministerio. La población carcelaria, ¿no? La cantidad de omisiones que tiene la atención de la población carcelaria se suma a una cantidad de otros problemas que tiene, que hacen a las cárceles realmente un desastre, ¿no? O sea, no cumple con el objetivo de rehabilitación, entre otras cosas, porque también no explícitamente no llegan a tener condiciones mínimamente adecuadas, ¿no? Y lo mismo pasa con otras poblaciones vulnerables. Eso no quiere decir que además no haya que incorporar grandes prioridades, el tema salud mental, el tema salud mental, son todos temas que vale la pena pensarlo y desarrollarlo en ese sentido. El otro aspecto que queríamos señalar, comentar, es esta decisión judicial de suspender la vacunación en los niños, ¿no? La vacunación contra el COVID, contra el SARS-CoV-2. Queremos decir, porque en ese sentido, de que nosotros creemos que la suspensión de la vacunación es un error, es un error sanitario, o sea, y además desde el punto de vista judicial está generando un precedente malo, ¿no? Porque ningún juez tiene los elementos científicos como para decidir si un tipo de accionar sanitario es bueno o es malo. Uno puede coincidir totalmente con la sentencia y con las aclaraciones que hace el juez Rey Carey en el sentido de la transparencia. Tenemos todos el derecho a conocer cuáles son los convenios que se hicieron con Pfizer, de qué manera y qué cosas se comprometió el país y también cuáles son los estudios que confirman o reafirman la validez de las vacunas y su eficacia. eso nos parece bien. Lo que no corresponde es suspender una vacunación que es voluntaria además, o sea, que no estaba obligando a nadie a vacunarse contra su voluntad, sino que era una posibilidad que se abría y que se estaba dando a una franja etaria, una población que efectivamente tiene riesgos, ¿no? porque la concurrencia de los centros educativos implica un riesgo de contagio y hay que está pasando en el mundo y nos está pasando acá también de que aumentan la cantidad de contagios por COVID y están surgiendo también nuevas cepas en el mundo permanentemente, o sea que y a su vez las vacunas no solamente tienen un aval de la Comisión Nacional de Vacuna que es un organismo serio, ¿no? un organismo serio de nuestro sistema sanitario, sino también hay una práctica efectiva por las cuales la vacunación masiva logró disminuir la cantidad de personas internadas y las personas padecidas, ¿no? A diferencia del primer semestre de 2021 donde nuestro país vivió una tragedia, ¿no? Más de 6.000 muertos desde el gobierno se lo analizó y se planteó que eran problemas de responsabilidad individual, no, eso es una tragedia sanitaria y humanitaria en cualquier lugar del mundo y nos ubica entre los lugares de mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, o sea que desde ese punto de vista es un claramente una situación que debería haberse evitado. Las vacunas lo que permitieron es que en el segundo semestre disminuyera eso. No disminuyeron la cantidad de fallecimientos y casos graves en el primer semestre porque no se llegó a vacunar a tiempo, ¿no? pero sí lo hicieron en el segundo y en esa medida nos parece nosotros que no hay fundamentos serios para cuestionar la validez de la vacunación. Y por lo tanto nos parece preocupante esta injerencia de poco judicial. Ya lo hemos discutido otras veces, incluso con respecto por ejemplo a las resoluciones que permiten que obligan al Estado a comprar determinada medicación resuelta por jueces y sin informe científico, solo porque un médico lo indicó y no porque haya un consenso o un aval o un estudio al respecto. Ese tipo de injerencia del Poder Judicial en estos temas nos parece negativo, nos parece preocupante. Y exigir la transparencia creemos que es un derecho y está muy bien, pero no nos parece adecuado que se hubiera suspendido la vacunación, ¿no? En este caso. Así que queríamos terminar comentando un poco estos temas y bueno, señalar de las tres cosas que mencionamos hoy la preocupación con el tema de las modificaciones que se pretenden hacer al Ministerio de Salud Pública en la rendición de cuentas a través de la agencia esta de gestión de la información sin fundamento sacándole cometidos fundamentales al Ministerio de Salud Pública la importancia de haber logrado aportar propuestas y desarrollar líneas de acción y plantear a los objetivos sanitarios nacionales desde la sociedad civil desde los movimientos sociales trabajando en conjunto además con las organizaciones de usuarios con la Redao con Onasco con la universidad o sea no es solo las respuestas sino que refleja un mecanismo participativo de trabajo unitario y de búsqueda de esfuerzos y esto último que nos parece preocupante y además si eso si esto contribuye a debilitar la confianza en las vacunas nos parece que no es bueno otra cosa es criticar la manera como se han producido la desigualdad que existe en el mundo en la distribución de las vacunas una cosa es exigir la transparencia y otra distinta es plantearse a la gente para crear miedos que puedan disminuir la cobertura en materia de vacunas si te parece dejamos por acá nos tenemos que ir muchísimas gracias por tu aporte nos vemos en 15 días ahí está quedamos así le dejamos un abrazo ¿podremos tener un título nada más en lo que viene en 15 días o no? vamos a ver lo que pasa con la revisión de cuentas bien estaremos muy atentos a esa situación se viene Pepe Bayardi con Internacionales gracias Pablo arriba Pablo saludos Pepe Bayardi muy buenas tardes ¿cómo te va? ¿cómo andás Néstor? ¿bien? yo cada día mejor no sé cómo hago tengo el espejo la afinada de mi madre que me ve muy bien y no es un espejo mentiroso yo no me voy a poner a discutir con el espejo yo le creo me alegra me alegra me alegra bueno ¿cómo andás Pepe? tengo por acá algo que simplemente lo abrí y miré algunos titulares no lo tengo para hoy pero lo tendré para dentro Le Monde Diplomatique Colombia en Transición y algo de unas cuantas cosas está lindo para ver algunas cosas no es que le estés hablando de propaganda al diario me costó como 250 pesos sí no le pude entrar todavía al artículo pero es obvio que en realidad mi idea de hoy era conversar un poquito hemos venido hablando del mundo global pero creo que hay que parar un rato también en la región y los desafíos que están en la región entre ellos este que planteabas que tiene que ver con el resultado electoral que llevó a la fórmula Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia de Colombia y lo voy a dividir en el intercambio que tengamos hoy con dos temas uno es los desafíos que tiene Colombia y otro que es una introducción en la que vamos a tener que seguir después varias veces conversando que son la importancia que tienen las elecciones del 2 de octubre en Brasil por las dimensiones que tiene Brasil por la importancia que tiene Brasil a nivel global y por la importancia que tiene en la región así que esa es la idea que hoy tenía lo que está pasando el agravamiento en cuanto a la discusión de la campaña electoral hubo un asesinato de un tesorero del PT exacto era un punto que me parece hoy central el tema de que Brasil está enfrentando una campaña electoral que se presenta como violenta la campaña electoral más violenta desde 1985 pero quería bueno primero saludar el tema este de lo que va a implicar este proceso de cambio a partir del 7 de agosto se puede dar en Colombia ¿no? Colombia para que se tenga claro yo siempre arranco cuando estamos en un espacio comunicacional de uruguayos y uruguayas aclarando que muchas veces los uruguayos y las uruguayas tratamos de ver la realidad de nuestros países con los ojos de nuestra evolución institucional y creo que nos equivocamos porque la realidad del continente americano latinoamericano digamos le tiene poco que ver con la evolución institucional desde el punto de vista de la institucionalidad que tuvo el uruguay una vez que superó a fines del siglo este 19 la puja entre militaristas y civilistas quiere decir que en realidad tenemos que tener claro que cuando hablamos de la realidad latinoamericana no la podemos ver con los ojos y con nuestra propia experiencia porque es una realidad muy 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 compleja tan compleja que Colombia hasta el momento actual nunca nunca abandonó la violencia política violencia política que recorrió el siglo 19 pero que recorrió gran parte del siglo 20 hasta nuestros días que recorre hoy la violencia política en Colombia cuando hablo de violencia política hablo de violencia política muchas veces nos remitimos a los últimos 40 50 60 años que tiene que ver con la violencia llevada adelante por este grupo guerrilleros la FARC el ELN este con el gobierno pero ojo porque la violencia política en Colombia asumió violencia política entre liberales y conservadores o sea partidos que vienen desde el siglo 19 en la realidad colombiana y hay un periodo desde la década del 20 hasta el 40 que está caracterizado como el periodo de la violencia este y que se expresó con mucha fuerza a fines de la década del 40 en 1948 con la muerte de un candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán Jorge Eliezer Gaitán era un candidato liberal que tenía todo para ganar en las elecciones de ese momento y que fue asesinado pero los crímenes políticos y los asesinatos políticos de candidatos siguieron en Colombia durante mucho tiempo por lo cual a veces cuando remitimos que solo hay violencia política por esa etapa que fue de la década del 60 al 64 en adelante con la guerrilla de Marquetalía estamos soslayando que hubo violencia política que nunca dejó de estar presente en la realidad colombiana y esto es un tema muy importante porque esa violencia política bueno ya dije se llevó varios candidatos presidenciales se llevó a Jorge Eliezer Gaitán se llevó a Carlos Galán se llevó a Carlos Pizarro se llevó a Bernardo Jaramillo Osta se llevó candidatos candidatos presidenciales durante gran parte del siglo XX y recordemos que en la década del 90 se había conformado un sector que había abandonado salido de la lucha guerrillera que se llamó la unidad popular y que estaba como candidato a Bernardo Jaramillo y esa organización política en la década del 90 sufrió el asesinato de más de 4.000 de sus militantes o sea 4.000 militantes fueron asesinados durante la década del 90 esa Colombia que en fin más recientemente ya viniendo más a la época actual cosa que pueden tener presentes los televidentes cuando hablaba de 4.000 militantes estaban hablando actores sociales no eran guerrilleros o si no 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 eran militantes políticos de un partido legal que llamaba la unión popular tuvo como candidato a Bernardo Jaramillo que fue asesinado fue asesinado él fue asesinado Santiago Antequera fue asesinado este en fin miles de militantes en ese en ese periodo de la década del 90 y en la última etapa en realidad la etapa que tuvo que ver con el tema de las conversaciones de paz que derivaron en el acuerdo firmado en noviembre de 2016 entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos se firmó el 24 de noviembre yo tuve la posibilidad de participar en La Habana en una de las comisiones que tuvo el acuerdo de paz una comisión que tenía que ver con el cese al fuego bilateral y definitivo la comisión 3 de los acuerdos de La Habana fui en representación de la presidencia pro témpore de UNASUR que tenía Uruguay conjuntamente con Jean Arnault que fue el delegado del secretario general de las Naciones Unidas porque esas conversaciones de paz que venían desde el 2012 se habían complicado entre abril y mayo del año 2015 por enfrentamiento entre militares y guerrilleros con muerte de militares y guerrilleros y se había pedido la participación de externos a las conversaciones y se le había pedido la presidencia de UNASUR y al secretario general de la ONU que nombraron delegados y yo fui como delegado de la presidencia pro témpore en aquel momento de UNASUR a esa conversación de ese grupo de trabajo eran seis grupos de trabajo y yo participé ahí en ese grupo en el que se trataba de poner cese al fuego bilateral y definitivo era la tarea de seguir a lo que voy es que en noviembre de 2016 el 24 de noviembre de 2016 se firma el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos que tuvo la de 40 mil guerrilleros en ese momento tenían menos 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 calculaba que ya había menos guerrilleros pero eran 10, 12 mil en ese momento que habían firmado el tema de la desmovilización o sea cuando se firma el acuerdo de paz hay un compromiso de desmovilización de desarme primero de entrega de armamento que iba a ser y fue supervisado por la ONU y de desmovilización a lo que voy de violencia política es que este acuerdo de paz que estuvo digamos en contra al sector centro democrático del expresidente Alvar Vive que está sindicado como cabeza de todo lo que fue el paramilitarismo en toda esa época terminó firmándose en noviembre como decíamos de 2016 pero desde noviembre de 2016 a hoy o sea noviembre de 2016 donde se firma el acuerdo de paz a hoy también van asesinados más de 320 guerrilleros desmovilizados hombres y mujeres desmovilizadas en el marco de ese acuerdo de paz y van asesinados más de mil dirigentes de organizaciones sociales y de derechos humanos quiere decir que tenemos que dimensionar lo que es la violencia lo que ha sido la violencia política en Colombia y dimensionar lo que es la violencia política en Colombia en el momento actual de ahí que hay un enorme desafío enorme desafío del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez en lo que tiene que ver con lograr la a ver la institucionalización democrática efectiva y real este en Colombia y para ello todos los latinoamericanos las latinoamericanas deberíamos colaborar porque es un pueblo que desde el punto de vista de la violencia política ha sufrido enormemente vuelvo a repetir desde la época de la primera independencia hasta el momento actual en el medio de todo eso no quiero dejar pasar que tienen ocho bases militares y que es un objetivo número uno en Latinoamérica Colombia para Estados Unidos también lo es como parte y no sé cómo es que se vincula a la OTAN pero desde el punto de vista militar están totalmente atentos a lo que pasa en Colombia bien exactamente como tú decís hay ocho bases digamos confirmadas en Colombia o sea ocho bases militares en Colombia algunos hablan de más bases militares estadounidenses en Colombia así que eso es un dato de la realidad en segundo lugar es ha sido por lo menos la cabecera de puente de los Estados Unidos en América del Sur digamos con esa dimensión de ayuda militar desarrolló o impulsó más de 13 mil millones de dólares desde el año 2000 para llevar para adelante le llamó el plan Colombia que era un plan que se cortó un poquito 13 mil millones de dólares de qué año dijiste del 2000 cuando se aprueba lo que llama el plan Colombia y la idea era acabar con el narcotráfico pero también era darle soporte a la contrainsurgencia del gobierno colombiano y más allá de ese volumen de dinero aplicado 13 mil por debajo de la pierna por debajo de la pierna se habla de 13 mil millones no se logró no se logró en todo el periodo no se logró disminuir ni mucho menos la producción de cocaína y de drogas en Colombia que se siguió desarrollando durante todo ese periodo que hay datos que registran que lejos de disminuir el volumen de droga producida ha seguido aumentando bueno esto tiene que ver algún día lo trataremos con el tema de cuál es la lógica del combate al narcotráfico porque mientras haya consumo y el consumo es mayoritariamente en los países centrales Estados Unidos sin duda y Europa también va a seguir existiendo la producción por lo cual un dato a agregar que tengo por ahí de la cadena Telesur había cuando el comienzo del gobierno Duque 180 mil hectáreas más o menos y ahora hay más de 260 mil hectáreas plantadas de coca cuando están las bases ahí para contrarrestar el contrabando increíble a ver esto es una lógica que obviamente no cierra con los objetivos que se tuvieron planteado pero bueno Colombia es un pueblo en mi opinión maravilloso lo conozco son hombres y mujeres en fin de una alegría vital muy importante pero han sido un pueblo sometido a niveles de sufrimiento y desde el punto de vista político a niveles de violencia política muy importante así que este tema yo quería incorporarlo vos pusiste ahí el tema del artículo de Le Monde Diplomatique y las referencias que hice es para que se tenga claro cuáles son los desafíos imponentes que Colombia tiene para poder alcanzar la paz desde el punto de vista político para mí es de dimensiones enormes por lo cual los y las latinoamericanas deberíamos seguir este tema no con lejanía sino con cercano esto era uno de los termino un agregado más pero una una Colombia además en una situación especial con Venezuela también creo que no es ajeno o con la frontera con Brasil sin duda este hay por lo que ha trascendido las conversaciones del presidente Petro con el presidente Maduro de restablecer las relaciones fronterizas este y las relaciones en su en todas sus dimensiones entre dos pueblos que están pegados y que comparten cerca de 3.000 kilómetros de frontera parate la cantidad de kilómetros de frontera este que comparten así que este es este otro desafío que se tiene y esperemos el aporte importante de el nuevo gobierno de Colombia en que por primera vez por primera vez hay un gobierno ya no diría de izquierda sino un gobierno progresista porque Eliezer Gaitán asesinado en el 48 y que provenía del partido liberal era un hombre progresista era un hombre que pretendía llevar adelante una reforma agraria pretendía llevar adelante atentar las necesidades de este colombianos y colombianas un dato por último porque quiero entrar al otro tema si no se nos va a ir largo tenemos tiempo tenemos tiempo tengo una picante ahí en la punta antes que te vayas bueno tengo que decir que durante todo este tiempo de violencia política desde desde todo el siglo XX en realidad se ha desplazado desplazado cerca de 5 a 6 millones de campesinos en Colombia ¿bien? y en ese desplazamiento estuvieron digamos la situación de conflicto que había en determinadas zonas sin duda pero estuvieron muchos paramilitares al servicio de terratenientes de grandes terratenientes y uno de los puntos que tiene el acuerdo de paz que deberíamos tenerlo presente porque va a tener mucha resistencia es la devolución de las tierras malhabidas a ver si explico o sea es el reintegro de las tierras malhabidas a campesinos y campesinas por lo cual imaginémonos la resistencia de esos terratenientes que han usufructuado esas tierras malhabidas por desplazamientos con violencia de esos campesinos la resistencia que pueden presentar así que tomemos referencia de estos temas porque son temas que van a estar presentes sin duda sin duda alguna en las este en este periodo que se abre a partir de ese año una pequeña reflexión lo más corta posible para no quitarte el resto del tiempo pero qué papel jugó y qué papel podría haber jugado una una sur en este conflicto de 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 colombia y algunos otros que anden por allí sin duda a ver la una sur que fue un proyecto impulsado por el el gobierno de Brasil bajo la presidencia del presidente Lula fue en mi opinión una un ámbito institucional sudamericano muy importante muy importante porque pretendía encarar los problemas políticos que pudieran existir entre los países sudamericanos para solucionarlos a través de la vía este político-diplomática y lo logró en muchos de los casos y la derecha atacó a la una sur diciendo que la una sur era un ámbito de unidad ideológica de los partidos de izquierda se comió este quienes hacen esa crítica de la una sur que en la una sur participó el gobierno de colombia con álvaro uribe en la que juan no en santos yo era ministro de defensa en el momento del 2009 cuando no en santos antes de ser presidente fue ministro de defensa de este alba uribe en colombia o sea que participó un gobierno de derecha en algunos casos hasta de extrema derecha este colombiano participó también en el gobierno de piñera en el primer gobierno de de piñera quiere decir que fue un ámbito muy importante para qué para atemperar la eventualidad de los problemas políticos que se pudieran plantear adentro de los países y entre los países y lo logró en un momento cuando desactivó un golpe de estado a Rafael Correa en Ecuador y cuando también desactivó en el primer gobierno de Evo Morales el secesionismo que llevaba adelante lo que se llama la media luna del oriente boliviano quiere decir que este ámbito yo creo y ya que lo planteaste como lo pusiste arriba de la mesa yo creo yo creo que es un ámbito que espero que si el presidente Lula y el ex presidente Lula ganan la selección en Brasil podamos volver a recomponer porque además cuando las hipótesis de conflicto de todos los países latinoamericanos y sudamericanos particularmente las hipótesis de conflicto militares eran con sus vecinos o sea se desarrollaron como hipótesis de conflicto que los estados mayores la estudiaban en relación a hipótesis de conflicto con sus vecinos la UNASUR tuvo la capacidad de formar el consejo sudamericano de defensa y en ese consejo sudamericano de defensa había un fuerte compromiso de poner sobre la mesa con transparencia todas las hipótesis de conflicto había la transparencia de poner sobre la mesa todos los libros blancos en materia de defensa para ganar en confianza armónica y alejar o aventar la posibilidad de conflicto de naturaleza militar yo creo que fue un organismo muy importante que la derecha los sectores de la derecha que siempre han estado más vinculados a los intereses del norte que a los intereses de la región y de cada uno de los países desactivó una vez que llegaron a los gobiernos en esta etapa post primera etapa de gobiernos no necesitas en la región pero quería poner un punto que tú hacías referencia porque vamos a hablar mucho seguramente todo este tiempo de la campaña y de lo que se juega las elecciones en Brasil de esto que citaste que fue lo que pasó el pasado 10 de julio en que hubo una noticia que sacudió la campaña electoral en Brasil que fue el tema del asesinato en Fox de Iguazú de Marcelo Arruda un guardia municipal líder del PT en su localidad que fue asesinado por un partidario de Bolsonaro el día que festejaba su cumpleaños número 50 y que lo había hecho en el en el en el en el local en un local de la asociación deportiva salud y fuerza de Itaipú y lo había decorado con elementos de el PT el cual él era un líder local y con la foto de Lula y en ese momento se acercó este cuando se estaba llevando adelante el cumpleaños este iracundo bolsonarista José Darrocha Guarañón según lo trascendido en la información de prensa en un auto en la que venía con una con su señora probablemente y con un bebé su bebé sacó un arma amenazó a los que estaban presentes se retiró y dijo que iba a volver y volvió y efectivamente volvió y emprendió a tiros contra el líder del PT y contra los que estaban allí presentes el líder del PT que era un guardia municipal respondió en su momento y lo hirió y acabó con la vida de este líder del PT a lo que quiero decir a lo que quiero llegar es que esta violencia política en Brasil que va a ser en mi opinión la campaña electoral más violenta espero que no espero equivocarme no pretendo ser un pitonizo espero equivocarme pero la campaña más violenta desde el punto de vista político de 1985 tiene un actor principal que es el actor principal estimulador de la violencia que es el presidente Jair Bolsonaro ¿está bien? o sea no tengo ninguna duda que el presidente Bolsonaro es uno de los principales responsables de lo que es la violencia política en Brasil en primer lugar ¿está bien? a ver este bolsonarista bajó en el en el en el acto y dijo Bolsonaro es el mito y ustedes son unos filios de la puta cabrones o sea que era obvio que venía estimulado para tener una actitud este diríamos como la que se vivió pero a lo que voy es que esa violencia política ha sido estimulada en primer lugar por el presidente de Brasil el presidente de Brasil Jair Bolsonaro en 2018 tuvo en un acto que salió trascendió hubo videos con respecto a esto en que desde la tribuna con un arma de guerra un arma potente de guerra ¿está bien? hice un discurso estimulando a matar a las pandillas del PT en el estado de Acre o sea ha estimulado el armamentismo en Brasil se ha enfrentado en Brasil con medios de comunicación se ha enfrentado con periodistas particularmente con mujeres y haciéndolo con muchísima violencia se ha enfrentado al tribunal a jueces se ha enfrentado al tribunal supremo electoral en lo último en lo último que lo ha enfrentado es en el cuestionamiento al voto electrónico el voto electrónico en Brasil hace tiempo que está instalado es el mismo sistema por el cual Bolsonaro fue elegido presidente y hoy lleva adelante una fundigunda campaña contra el voto electrónico y en mi opinión es que está ambientando el camino para eventualmente poder desconocer o pretender desconocer el resultado electoral si ese resultado electoral es al verso frente a la candidatura del presidente Lula por lo cual yo creo que hay que seguir de cerca toda la realidad de las elecciones en Brasil porque sabemos la violencia política es con natural para mí Bolsonaro es un fascista diríamos la violencia política es con natural al fascismo que trabaja yo siempre he dicho sobre aquellos sentimientos más primitivos de las personas o sea sobre las capacidades reactivas más primitivas de las personas lo que yo a veces llamo como el cerebro reptiliano el primer cerebro aquel que nos hace de alguna manera haber incorporado a lo largo de la evolución aquellas cosas que van defendiendo o sea la defensa de lo vital y que muchas veces lleva a reaccionar con agresividad y también trabaja mucho el tema de las emociones haciendo responsable muchas veces el fascismo lo hizo en Europa en Alemania cuando hacía responsable de todos los males de Europa a los judíos y después a los gitanos y terminó llevando adelante el holocausto o sea el fascismo trata de identificar a alguien que sea responsable de los males y después estimula a sus seguidores a las reacciones con violencia contra eso que ellos responsabilizan como el responsable de todos los males y en este caso Pollo Naro ha tenido un papel diríamos de primera línea en el estímulo de esa violencia política que está caracterizando las elecciones en Brasil y que lamentablemente espero equivocarme a ver siempre no pretendo ser ¿Cuándo y qué papel juega en Brasil la religiosidad? Hablando en plural Buena pregunta buena pregunta porque Brasil en realidad tiene muchos sectores evangélicos dentro de los sectores evangélicos los neopentecostales también son absolutamente conservadores y reaccionarios diríamos son un punto de apoyo muy importante de Bolsonaro de la misma manera en la elección del 2018 muchos sectores evangelistas muchos sectores de la iglesia evangélica también apoyaron a Bolsonaro la información que tengo la que he registrado es que esos sectores neopentecostales muchos siguen apoyando a Bolsonaro pero muchas iglesias evangélicas en realidad están este diríamos de alguna manera de vuelta del bolsonarismo y están apoyando o se plantea una parte muy importante de ellas apoyar al expresidente Lula en esta campaña electoral de octubre en estas elecciones de octubre de este año quiere decir que en realidad hay una lectura bueno no solo vamos a entender vamos a entender muchos referentes políticos de la política brasilera apoyaron a Bolsonaro yo explicaba la otra vez que la lógica de atacar a Lula al PT y atacar y llevar adelante esa brutal campaña que llevaron contra ellos yo creo que para sectores de la derecha o centro derecha implicó que bueno si se desbarrancaba el PT en realidad el candidato de ellos también iba a ser el candidato que tuviera posibilidad de hacer frente a lo que significaba Bolsonaro el problema es que el PT no se desbarrancó de la manera en que lo presuponían después de los ataques que llevó adelante el Poder Judicial que llevó adelante los medios de comunicación que llevó adelante la gran prensa no se desbarrancó de la misma manera el PT pasó a la segunda vuelta con Fernando Haddad y el otro que había pasado era esta figurita que habían desarrollado que era la de Bolsonaro que había sido intrascendente como legislador durante 25 años y que terminó después teniendo el respaldo de muchos actores políticos que hoy están de vuelta de muchos actores políticos que hoy al ver a la situación a la que se ha llevado Brasil están rebobinando porque acá lo que puso en juego el bolsonarismo es la institucionalidad democrática brasilera que se había ido consolidando paso tras paso desde 1985 y la degradación que se dio al interior de Brasil más allá de lo que fue el peso la pérdida de peso de Brasil en lo que tiene que ver con el tema de su inserción internacional ¿no? peso que había ganado a eso iba yo parte de la gran burguesía y del empresariado paulista está con mucha preocupación por ejemplo con el BRICS y con otro con cosas que está pasando en el internacional no tiene una política internacional definida claro lo que pasa que el bolsonarismo llegó a degradar tanto a Brasil con sus políticas que el peso internacional que Brasil había ganado durante la época de los primeros dos gobiernos que encabezó el presidente Lula en realidad lo ha perdido de una manera descomunal en poco periodo de tiempo yo creo que hay una revisión incluso hay una revisión en la que hoy ha habido pronunciamientos y está habiendo pronunciamientos cada vez mayores de gente que no necesariamente es afín al PT pero que lo ha y está respaldando hoy al presidente Lula y me parece muy importante este es un tema que después deberíamos discutir sobre todo porque he oído críticas a veces de algunos compañeros de la de la izquierda en que la estrategia lleva adelante porque hoy el problema en Brasil es democracia o fascismo o sea a ver si cortamos por lo grande o sea el problema es que lo que está en Brasil es democracia o fascismo y el tema de la estrategia que ha llevado adelante el presidente Lula de solicitar al partido de los trabajadores ya que lo respaldan que aceptaran como vicepresidente a Geraldo Alquimín quien es Geraldo Alquimín Geraldo Alquimín fue candidato en 2006 contra Lula por el partido socialdemócrata el PSDB partido socialdemocracia brasilera Lula lo derrotó en las elecciones del 2006 es un hombre de centro derecha podríamos calificarlo y Lula pidió que aceptaran que Geraldo Alquimín fuera su candidato a vicepresidente esto llevó a una discusión adentro del PT todavía creo que se está dando la discusión adentro del PT seguramente hay discusión también acá sobre esa estrategia pero cuando el tema es democracia o fascismo en realidad no tenemos que dudar en que hay que unir a todos los sectores que se consideren democráticos para derrotar o aislar el fascismo porque sabemos que cuando el fascismo crece las sociedades se deterioran no solo en su institucionalidad sino en las propias garantías al interior de esa sociedad es cierto que hay que hacerle el cruce yo estoy dando ya mi opinión comparto contigo también es cierto que es muy fresco la traición de Temer y la traición de la propia burguesía paulista que los tiraron le inventaron cosas que no existían pero lo de Temer fue bestial esta es la discusión que hoy hay y que atraviesa también la interna de Brasil pero a ver yo estoy de acuerdo con todas las aprensiones podría contar hasta conversaciones que en su momento tuve con el presidente Lula o el expresidente Lula en la que yo también conversé en el año 2016 cuando yo ya veía que no lo iban a dejar ser candidato a presidente y le dije que veía que no lo iban a dejar ni ser candidato a presidente ni ser hacer campaña electoral y también le dije que bueno el futuro era complicado porque había sectores a los que él en el marco de un proyecto nacional le había dado espacio para crecer y expandirse con la contraparte que le dejaran redistribuir en un país en el que la redistribución de la riqueza es absolutamente inequitativa y que en un momento después de la crisis del 2008 cuando esto repercutió en 2013 y 2014 en realidad le mordieron la mano al propio presidente Lula o sea que Lula tiene claro cuál es el desafío pero creo que tiene más claro que hay que derrotar al fascismo para no dejarlo crecer porque el crecimiento del fascismo puede llevar a una desvirtuación de toda la sociedad brasilera y de la región bien pequeña estamos pasados pero tú que has estado en delegaciones a nivel internacional recién nuestra vicepresidenta de la república junto a otras delegaciones internacionales están de visita en Ucrania y Rusia ¿qué tanto se puede esperar de ese tipo de visitas? y en este marco global de casi casi no de guerra es una delegación que está integrada por la unión interparlamentaria de la cual la vicepresidenta de la república es una de las vicepresidentas de la unión interparlamentaria mundial y seguramente es un esfuerzo fin que la propia unión interparlamentaria que es un organismo que junta los parlamentos a nivel mundial entendió del caso necesario llevar adelante como yo ya he dicho en las otras oportunidades bueno a ver todos los gestos que se puedan hacer por la paz van a contar en general con respaldo pero acá cuando uno habla con actores para solucionar este conflicto tiene que hablar con Rusia y con Ucrania sin duda tiene que hablar con Rusia y con Ucrania pero tiene que hablar con Estados Unidos tiene que hablar con Alemania tiene que hablar con Francia la guerra tal último ucraniano han sido los países de la OTAN que tienen una enorme responsabilidad en esta guerra por haber extendido las fronteras de la OTAN que es una organización lo digo para los que no hayan escuchado el anterior programa es una organización defensiva de Occidente que fue creada para enfrentar el pacto de Varsovia de la esfera de la Unión Soviética y que cuando cayó la Unión Soviética desapareció el pacto de Varsovia siguieron extendiendo sus fronteras hacia el este y estaba avisado que extender las fronteras hacia el este iba a derivar en un conflicto como el que se derivó entonces hay otros interlocutores más allá de que se haga todos los gestos que tienen que son los que se tienen que sentar a la mesa y vuelvo a repetir lo mismo que dije la otra vez esto lo avisaron académicos militares políticos estadounidenses no no de de otro país hasta Henry Kissinger también termina avisando que el llevar las fronteras de la OTAN al este iba a derivar en un conflicto como el que se derivó así que más allá de los gestos hay que sentar a otros actores a la mesa para poder ambientar una salida a esto por suerte hoy en Turquía está habiendo una reunión y termino con esto en la que Rusia está reafirmando su compromiso de que está dispuesta a hacer a a dejar salir todo el grano ucraniano que es digamos importante para muchos países que van a sufrir mucho hambre si no está dispuesto si Ucrania se compromete a desminar o a recoger las minas que puso en el Mar Negro esta es una negociación que se está desarrollando ahora y que espero que dé el resultado para por lo menos paliar las previsiones de hambruna que se van a a volcar particularmente sobre países pobres particularmente los países más pobres de África ha sido un gusto un placer estar aquí en Andares y haber conversado contigo y con los televidentes gracias bueno ha sido un gusto Néstor hasta la próxima nos vemos en 15 días amigos una pequeña tanda ya volvemos ya con el final estamos en Andares en vivo y en directo para El País y el Mundo un saludo un saludo un saludo dame el teléfono buenas tardes ¿cómo les va? qué programón por favor qué programón tengo más cosas el día de hoy no me dan los tiempos no me dan los tiempos ¿de qué quiere hablar? participe usted yo ya estoy poneme los teléfonos por allí Florencia Nicole Vidar Núñez y vamos a darle participación a la gente si quiere yo tengo para hablar más pero me saco le saco el tiempo a ustedes no me da el tiempo ¿qué pasó con los 84? hablemos de Heber sin 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 dramas sin dramas sin dramas sin locas pasiones pero participe alguien por ahí dijo ayer yo porque lo que pasa es que nos sentimos mejor algunos compañeros escribiendo y bueno lo que pasa es que escribiendo hay una praxis que es el lenguaje lenguaje escrito lenguaje de señas como el que se utiliza acá así pa 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 y está el lenguaje lenguaje de señas y corporal debía haberlo dicho y está el lenguaje con el cual nos comunicamos el español o el inglés o el que sea pero el lenguaje lingüístico ando volando hoy este la idea es que nos podamos comunicar entre todos porque usted cuando va a la panadería no hará esto ¿no? ¿cómo te va? habla ¿y de qué se trata acá? de convencer y para convencer además de escribir hay que hablar bueno acá empezaron a hablar y este es del centro hola 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 ¿quién habla ahí? Magdalena Rezano Magdalena Rezano adelante saludo abrazo perdoná que tuve que bajar un poquito este mes ¿de acuerdo? ah bueno muchas gracias igual por estar ahí aportando gracias no 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 tranqui tranqui lo merecen ustedes está muy bueno el programa y el Pepe Ballardi y el Pepe Ballardi hoy estuvo genial abrazo un abrazo gracias chau chau hay que bajar el volumen de retorno ¿vieron que se metía allí el volumen de retorno? o sea usted tiene el tele sorprendido se mete hay que bajarle además no es lo mismo lo que está diciendo allá que hay un delay hay un atraso en la transmisión de 10 segundos 12 segundos entre 8 y 12 segundos depende entre el Facebook o el Youtube que esté mirando o el Instagram que estamos o en Twitter ¿en todo eso estamos? ¿estamos en Instagram? ¿Tweet? Twitter ¿lo dije bien en inglés Florencia? Twitter en Twitter en realidad es Twitter Twitter bueno ¿quién más va a llamar? a ver tengo los teléfonos ahí ¿y el otro teléfono? poneme el teléfono en la producción para que la gente se comunique también ahora Florencia así desatoramos mi teléfono el nuevo bueno hay que hacerlo tenemos un teléfono nuevo con mucha dificultad pero adquirimos otro teléfono hoy dificultad porque una vez le toca salir de garantía bueno no importa salimos porque lo pudimos comprar vale unos buenos mangos lo compramos pensamos un teléfono de producción compramos el número y vamos a armar el aparato ¿y cómo anda ese aparato? ¿volando? anda volando no llama nadie nos vamos cinco minutos me quedan no llama nadie nos vamos no llama nadie la una no llama nadie la dos no llama nadie la tres hablo yo pensaron que se iban a desligar tengo un video ahí de Burton Barton la confesión de un ex asesor de Donald Trump me ha ayudado a planear golpe de estado yo digo porque cuando hay alguna izquierda por ahí algunas algunos compas de izquierda por ahí a nivel nacional e internacional y y se encargan muchas veces de fijarse en la agenda que le pone el otro hay que mirar este tipo de cosas ¿quiénes dieron los golpes de estado? está en CNN no está en Telesur no está en RT está en la CNN cuando hablamos de antes de llegar a la autocrítica es mejor pensar lo que se dice y no decir lo que se piensa la gente cuando se enoja comúnmente dice lo que está pensando en ese momento y como está muy enojado muy enojada no piensa lo que dice y en los ámbitos del que hacer político ni que hablar en la puerta del almaceno en la puerta del boliche o en el baby food o en el que uno se calienta y que pa y pa y dice las cosas que dice bueno puede decir esas cosas incluso hasta ahí nomás porque si lo ve la policía usted bancana es procesado por desacato ahora si le toca hacer algún privilegiado no cometió falta casi pero está dejémoslo de costado lo que hay que tratar de hacer hola 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 buenas tardes ¿con quién hablo? acá habla Néstor Yorca ¿y ahí? acá habla Leonardo Fossati ¿cómo le va? pero ¿cómo le va Leonardo Fossati? estamos a dos minutos bueno era solo para pasar el presente comunicado de que acabamos de dejar en la ciudad de San Carlos al compañero Federico que le mando un saludo enorme y dice extra el viejo muy bien dale un abrazo gracias Leo de paso también dejo una colaboración que bueno te la hago llegar en breve porque es importante la tarea de la recolección de finanzas para sostener el proyecto vale le mando un saludo gracias Leonardo gracias por estar allí siempre no solo participa en la elaboración sino también en la tracción sangre que joven es y anda recorriendo vendiendo pegotines salado vamos arriba que se puede carajo este tipo de de alegrías la que da al final ahora Leo caramba que vale la pena gente joven trabajando por y para el programa salado y usted nos anima a conversar y queremos cambiar antes de la autocrítica estaba diciendo yo hay que tratar de medir lo que decimos a quien lo decimos y como lo decimos y buscarle la vuelta siempre se puede pero tenemos que acostumbrarnos a hablar no nos alcanza el facebook el chat no nos alcanza no nos alcanza en realidad tenemos que transformarnos en verdadero cada uno de ustedes en verdaderos dirigentes diligentas no esperen sino tratar de hacer para hacer hay que pensar armar una estrategia aplicar una táctica de desarrollo y se puede segurísimo que se puede con estas aberraciones que están haciendo diciendo no hay quien no lo pueda entender que no te quiera atender el vecino o la vecina es otro tema pero entenderlo entiende y lo que importa acá que lo entienda si no me atiende pero lo entiende estamos ganando terreno nos vemos será hasta mañana amigos con Andares Radio TV en vivo y en directo para el país y el mundo compartan el programa gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video